al 102 no al 102 no no se va a complicar hay que amanecer aquí vamos a durar cinco minutos de esos 14 vamos a durar cinco que lo que está cantando el audio en mi mente a el audio el audio a usted no fue que le dicen que de patilla motor no fue usted que le dije de patilla motor no 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 a un gordito así como usted yo le pregunto para saber si abro de homero no no a un gordito parecido a tío mero le dije indique de patilla motores con razón que se parece un chingatí pero no eres tú mi ex y como como tú sabes los datos como tú sabes esos datos entrega de tu antes que yo te interroga preguntando como tú sabes que ella me le anda regando de que nosotros estamos solteros delincuente por fa maestro mi mujer me votó lo que el que peor le ha venido es todo lo que está haciendo la policía a mí porque se me dañó mi relación y a mí y a mí se me ha venido arreglando porque me han demostrado que en la mala es que en la mala es que no después de todos esos cuernos que ustedes le pegan cualquiera de un carro cualquiera y quién me y quién me y quién me presta su vehículo quién me da ropa quién me da dinero eso no justifica está bien gente una pregunta sincera ustedes ustedes lo ven bien ella le pegue los cuernos no han ningún pilo de tigres pero dije que porque él está ahora mismo con un bobo con la policía lo hallante con un carrito con un par de vainitas ya por eso es inocente esa mujer no sirve maestro en verdad bueno si andaba con usted y andaba con un calvito al mismo tiempo no 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 usted andaba con ella recuerdo ese día lo estaba celando ese mismo día y después la vimos con el cargo no pero ya lo había terminado pero ya lo que me celaba porque no entiendes si se lo besaba y en la casa solo allá mire no nunca me chulió nunca me chulió nunca nunca no 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 gracias a dios es una relación con la mejor mujer según él la mejor mujer ahora me trae a la mejor mujer y hace eso si fuera mala que le haría la mejor mujer para mí si fuera mala que le haría la mejor mujer gracias a dios que a usted no le pegan cuernos ya usted es un cuernos mi hermano y me duele decirlo yo sí la mejor mujer era eva vamos a hacerle la trompa entonces por mi mujer que pasó oh 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 claro oh canex venga canexito tu opinión ay la mujer de topo dice que la mejor la ex tú sabes lo del editorial de ella claro lo dejó se metió con un calvo y después estaba con él al mismo tiempo tú sabes buscándolo mientras estaba con el calvo le decía mi amor que tú eres el único y estaba celando a todos nunca me dijo que tú eres el único no al calvo le dijo eso al calvo al calvo si ella se lo dice al calvo que usted cree que no se lo va a decir usted ella amaba a su negro nos hermanos estábamos juntos normal la vida es una y ella le decía eso ¿quién dejaría que ella no tuviera otro más por ahí? pero no eres tú no te va a hacer caso es que al menos me interesa a ella no porque te lo pegaron otro y te dejan un hijo usted puede ponerle una canción de con mi hermano una canción dedicada a usted pero por lo menos yo no vuelvo con la persona que me pegaron pero vive sufriendo porque no yo no vivo sufriendo no supero a él y no puedo estar contigo boluda yo soy feliz maestro usted estaba ahí no 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 es verdad pero maestro ese tipo de sufrimiento yo lo entiendo pero en verdad lo que está haciendo la mujer ya no lo puede justificar ella a mí nunca me ha dado solo cuando yo era invitado estaba ahí para mí yo lo he demostrado 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 así bailaba ella como estaba bailando pero por el calvito y después iba a pande usted no ella no estaba bien ¿qué? era irrever vaya mía espérate, espérate manga ahora le voy a poner una canción al maestro nadie está desacreditando a la mujer de los panas todo el mundo está mechando a la realidad la verdad si yo creo que es realidad no hay ninguna realidad que yo estoy con ella nosotros estamos dejando que nos cuidamos una cosa ni nos besamos nos cuidamos bangue ahí y lo quiero pero yo no puedo permitir algo malo para usted si yo lo quiero es que no es nada malo para mí es que no estoy junto con esa mujer le di la real mire yo la cuido si yo me tomo con esa mujer por ahí se la voy a tirar para el mal maestro pero por qué fue lo que usted tiene contra ella si ella nunca le ha hecho nada es que usted se pronuncia a usted porque se lo hizo y usted es mío pero maestro porque no estamos juntos está bien mira uy llámame esa mujer de teatral de los cabellos blancos para pedirle una consulta a ver ella como mujer no mezclemos a otra persona no 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 por eso para pedir opiniones no digude en mis temas personales no no lo voy a poner en un tema general tú sabes así dama venga acá dama la de blanco el cabello blanco una pregunta venga acá usted como mujer le puse una pregunta para que me dé su opinión sobre un tema eh dígame digamos que yo tengo una novia ajá ella me deja se va con otro mientras está con el otro vuelve para donde es mí yo debería aceptarla le dice al otro le dice al otro que la que lo ama y que el único mientras todavía sigue queriéndome a mí buscándome buscando conmigo usted cree que esa mujer sea seria estoy saliendo del estudio estoy continuando está hablando está hablando que es sin fundamento no es sin fundamento eso fue lo que pasó no 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 ha pasado no fue así pero no se delate que ya no sabe que es usted todavía es que no está hablando de lo que no es está hablando de lo que no es maestro ya no sabe que es usted que es la mujer suya todavía no es que no está hablando de lo que no es porque la situación es así usted se ve como un hombre no concientes yo sí yo quería preguntarle si usted como mujer si usted entiende que esa acción está bien una mujer no nos debería respetar bueno está bien maestro eso no está bien pero pero él dice que está mal exactamente de gracia si la acción gracias ok yo sé que estoy mal yo sé que estoy mal pero una pregunta una cosa si ellos y yo no estamos juntos no estamos juntos lo que hacemos es que nos cuidamos no estamos juntos no estamos juntos ella es libre ella puede tener su pareja ahora mismo yo no tengo ni ni tengo ni pareja ni tengo nadie ahora que me vean con ella ya es un problema para los ahora pobre del otro con el que ya esté imagínese tú tener una pareja y que se viva viendo con su ex y que cuidándose uno al otro yendo para su casa a llevarle comida a llevarle carro normal claro eso no está si usted terminan terminan eso no es el problema ella y mía yo no me meto en los problemas de ninguno de ustedes no pero 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 y tú entonces estás aceptando que esté contigo no estás con ningún otro ni estás conmigo tampoco ajá y tú cómo estás seguro o sea ella no está conmigo yo digo que conmigo no está conmigo no hagan MG no hagan MG no no hagan MG no está conmigo lo que pasa una cosa hay mujeres que son posesivas para ella aunque no está con ella él dice que yo soy de ella pero no estamos juntos ajá maestro mire yo no no me meteme en su tema porque usted yo lo quiero si usted yo no lo quisiera no se lo dijera gente está bien que yo se lo diga sí o no se lo llevaron ahí pero bien aquí no ha entrado nadie nada aquí no ha entrado nadie está bien que yo se lo diga sí o no está bien porque en realidad la mujer lo está utilizando y no se da cuenta tú eres de ella pero ella es tuya no exactamente wow maestro mire ya más claro de ahí se daña si usted ve algo que me puede hacer daño fuera la mantuve fuera de mi cacuevala ven acá cacuevala por eso mismo venga cacucha con este caballero hablar diga ven acá cacuevala a ti ven morenai ñuco cacuevala sí no cacuecabezo como cacuevala y que cacuevala hit my version ghetto mire cacuevala venga hágame cacho maestro lo sacaron del gym si yo tengo una novia tú como como americano tú sabes que sabes que habito otro anglo yo tengo una novia me deja un novio un novio ajá se mete se mete con otro con otro tigre y después viene pandemia y está conmigo mientras está con el otro tigre ese sería esa mujer no y me dice a mí que le dice a aquel que es el único pero está conmigo tú no significa que me puede hacer lo mismo a mí también ese peguacuela exacto ahora imagínate que está bien que yo no estoy con ella pero tú ves bien que es mi ex y que yo la trate y que así como si fuéramos algo y que le abra la puerta en mi casa que le de todo ella teniendo su pareja espera 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 por parte como era cubana mira popate popate y tú la vas a tratar como si fuera tu mujer no pero ve acá coja vale peto démosle un consejo ahí a mí que usted me diría para cambiar esa situación eso a mí él está hablando de mí él le molesta pero ya tiene que etiquetar claro no me etiquete eso voy a decir a ustedes cuando usted se entera de lo que se ha pensado después de mí después se va a caer tranquilo usted sabe lo que ha llegado por mí se puede tirar de cabeza hay un puente para agarrarlo y los puernos no se quitan tranquilo lo tengo muy propio no lo tengo chiquitico ve acá también no 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 qué te opinas si yo tengo una novia y me deja y se mete con otro y después viene a Querétaro conmigo ahuntando con el otro y yo la trato como que somos pareja normal tú crees que esa mujer es seria si está con dos hombres y le dice al otro que nada más que es lo único es un juego de tantas vean acá damos un consejo a topo que ese topo el de la situación verde que yo quiero sacarlo de ahí no 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 es que no hay futuro para un hombre así no 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 que la deje que le de banda no diga eso se me tira del puente ahorita espérate y por qué yo no puedo hacer sitio yo estoy yo yo estoy fuerte yo tienes que comprar la tarjeta esa no 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 tú no puedes hacer sitio ya tú estás fuerte ya es sí no vengo a hablar de dónde toma 500 ven toma ven para que la compre para que tú vas que yo soy un hombre bueno los primeros 500 ay dios mío por fin los primeros 500 le doy coño es que es el caso de topo de que los primeros 500 le doy yo no te he dado cuartos antes yo te he dado yo te di 50 mil una vez una vez era así una vez siempre está fundido con merina con merina merina la mujer tuya no no mi flaca dice no merina no como una comerina americano tiene seis días con esa bota maestro topo debería ir al psicólogo cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose si debería ir es que no tengo no tengo dinero ahora es que imagínese una situación así loco de que una mujer te quiera coger el relajo eso prácticamente tiraste por el suelo no tenés amor propio real como que tú dejes la decisión de si quiere estar o no en manos de la otra persona que tú no tengas decisión propia porque si tú me dejaste o yo te dejé para que yo voy a volver para atrás ya eso como dejar que el otro haga lo que quiera contigo porque si mañana ella dice que no quiere estar con él y después del pasado vuelve lo tiene de relajo y eso no está yo prefiero estar en mi casa jugando forna le faltan muchas series maestro a usted a mi si yo estoy heavy el hueso pero yo avancé rápido ya yo estoy acabando tres capítulos me faltan dije mucho dije tres capítulos de cuánta de cuánta parte como así de que usted habla la mejor serie chat para ustedes ignorado la mejor serie del mundo no, 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 no no lo honore una canción pero ve acá una pregunta si se puede repetir ah pero espérate que estamos poniendo música ahora mismo dime bro tú estás preguntando de quién de la bota mía de la bota tuya esa bota tú tienes 10 días con ella ella tiene que tener un psicote pero no me hagas bra no me hagas bra que tú tienes tú tienes que yo lo conocí con esos coquis con cuál es coquis eso sí es verdad es verdad con cuál es coquis con esos esos tizas que tú tienes esos son otros pares nuevos yo los cambio cada dos semanas no, sí, sí yo la vi esa pintura tú crees que estaría en blanquito así qué es lo que están preguntando que si aquí hay segundo piso venga acá para decirle que venga acá para decirle abájese abájese ahí aquí no hay segundo piso penquita tranquilo qué le pasa oh oh cuidado yo peleo yo peleo yo no estoy hablando con ustedes la gente la sociedad la sociedad de la nieve pero es una película síganme diciendo serie que lo voy a revisar ahorita of strip o una serie pavela para buscarme la lengua estúpido pero dios mío pelleo pelleo penquito viejo leí así mismo respete mi esposa venga pero esa no era la puerta del cóndex la puerta del cóndex la puerta del cóndex la puerta del cóndex ese fue un chiste tú esa es yo una vez ¿eh? ¿yuko? arranquen arranquen para la vaina para la esa no era la puerta del cóndex para el gimnasio vengan muevo los de ahí si eso está caliente le paga maestro que se anda más piel le paga usted a buscarlo a buscarlo a buscarlo ya voy ya voy yo voy a buscar maestro yo voy a buscar maestro tú lo voy a buscar deformado para yo no entré de trompaño déjate evícate un problema ¿qué? ¿le voy a ir al gimnasio maestro? sí denle para el gym denle para el gym y demás vengan en bicicleta vengan en bicicleta para acá vengan en bicicleta vengan en bicicleta vengan en bicicleta vengan maestro vean los que lleguen yo lo puse son 100 yen manguen una bici por tres minutos suites yo la vi esa sería abogado yo la vi hace par de años en pandemia yo vi esa serie qué flow loco es la pandemia nada más comer ve serie dormí jugar comer ve serie dormí voladrón así para ver cuando se llama la gente presa en la pandemia loco la pandemia en verdad mire que venga otra pandemia lo único que no sea letal que todo el mundo lo tranquen en su casa que no se muera nadie por lo que tranquen a todo el mundo para que los tigres para que los tigres se pongan creativos de nuevo en el tiempo libre y hagan buen contenido y hagamos nosotros mismos buen contenido contenido diferente y ustedes veanlo directo hacemos 24 horas diario Javi hazle una broma de los muchachos que vendiste a uno para salvarse Berlín ya yo lo vi y es verdad esa broma está buena Ayuka 30 vamos a hacerle esa broma ahora espérate espérate ¿dónde tú estás Ayuka? aquí, aquí adentro creo que yo estoy ready yo quiero hablar con ustedes de un puntico ahora cuando lleguen los otros ahí atrás en el parqueo estamos aquí porque escucho licótolo aquí en el gimnasio venga, venga entren para acá entren para acá si está caliente yo estoy llegando eso lo estoy avisando que están arriba de nosotros voy, voy voy a 75 kilómetros bueno, va a ser la comisaría está cerca por aquí tal vez están haciendo mal una pregunta es de policía que con es verdad pero es que le hacía el mago que vaya a ponerse ropa de jean Lupán ey, estoy viendo Lupán me faltan nada más tres capítulos Lupán también, loco Lupín, Lupán se pronuncia Lupán se escribe Lupín ya yo la vi la estoy viendo me faltan tres capítulos sigan recomendando más Tommy Shelby ¿de qué trata esa, loco? ¿de qué trata esa serie? me dijeron que hay una que se llama Vikingos que es el final quiero, dígame un americano sí, un americano tú sabes cómo hablan ellos sí, esos son los frecos los tigres frecos esos que nos tienen involucrados váyanse de ahí váyanse de ahí que tal vez están viendo que estamos todos juntos pero no entren para acá o sea, que se vayan de ahí afuera que entren para acá que tal vez yo también nos quedamos todos concentrados aquí pero en la prensa estamos planeando algo creo que estamos entrenando maestro, no me agarre así mire, mire, mire mire para atrás mire para atrás mire para atrás oh what the fuck pero ven acá y están tan muy locos esa gente mira a este saludando el blacklist no tienen vigilado está loco los verdaderos tigueres mira como que nos vigilan de ahí a ahí el hueso se complicó pero que lo que maestro ¿se me va a pegar atrás aquí o qué? ajá, pero tú eres chiquito cabezón, pero aquí cabemos todos ay, dime mi nombre ¿eh? él es chiquito, aquí cabemos todos tenemos que hablar aquí todito aquí, pero aquí no aquí se complica aquí hay cámara también aquí hay cámara maestro, pero ven acá le tienen otra baja aquí yo le pedí una cola real con un nadino y no la trae es por si tú querías salame que él te quería dar también salame ay, tía, anudito, güey venga, vamos a hablar cante, cante ¿este morenito, güey? ¿cómo así? ajá, pero este es Tuzco venga, venga vamos a hablar algo de un prontico aquí atrás, venga que tengo que decirle venga, venga tú que voy al parqueo venga aquí de un pronto ya voy, ya voy que estoy que empecé a dar una caminada ya voy, ya voy al segundo piso del garaje de atrás ya no somos amigos marino voy a hacer la broma la broma, la broma aquí, aquí, aquí vamos a hacer una broma una broma The Last King con bíceps flexionado bíceps flexionado vamos todos aquí ya tú estabas oye, ¿cómo es este comento? ¿quién está aquí? que trae no, no, no venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga 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 ok, venga ok, esto es rapidito ya estamos salvos maestro de a blind punto ciego estamos salvos ya yo la vi yo la vi punto ciego estamos libres sí a mí me dijeron que entregue uno y entregue a Ñuco y ya estamos no, pero el maruco no, como así no, pero en verdad si vamos a eso me dijeron mira o se mueren todos o entregamos uno como quieran chivar yo prefiero morir que sea maruco o cualquiera de nosotros como quieras como quieras nos vamos a ir todos y tú te iba ahí y yo dije bueno, vamos a entregar entonces no, no, no espera, espera vamos a entregar al maleal para que valga espera ¿por qué no entregamos a Mala Néstor que es vieja y es chiquita y no quince ya se está agrandado él pero ¿y por qué conmigo si yo te estoy sentiendo? es como que ellos quieren ellos quieren ellos quieren ellos quieren un pez grande así me dijeron yo que era un pez grande y él es chiquito ah, vueltame erina mira el trato ya está cerrado contigo Ñuco ellos te van a dar nada más 30 años tú sabes pues si me parece bien claro en quince nos vemos pero 30 años en una cárcel y 30 en otra pues si ahora se vuelve a compro y calculando los cargos y ya nosotros estamos libres en verdad vamos a despedirnos de él tú sabes un abrazo y pues nada quítense los grilletes dale pues Ñuco te quisimos espera espera porque me quito a grilletes primero para que me acasen con gusta cámaras sonríe allí mi moreno mi moreno mi madre no ahora para lo serio en verdad para lo que yo lo reuní quien fue que ayer en las montañas intentó quitar el grillete vamos a ser sinceros en las montañas yo le puedo asegurar que yo no fui porque yo estaba ayer con topo con canica allá mismo fue ellos andaban también no no nosotros estábamos íbamos triando en mis pero no estábamos por allá o sea no no fue nadie bueno pues les advierto que el que se si no fue uno de ustedes entonces tal vez fue una coincidencia que alguien más con grilletes lo intentó quitar para allá o tal vez pedaleando tú sabes le dio con la cadena y sintió como que se lo iban a quitar y por eso le mando una notificación a esa gente porque cuando eso se jamaquea mucho es como que le están haciendo fuerza ellos le dijeron así ellos lo afirmaron hubo un intento de quitar un grillete pero lo que le digo que se está en el pie usted sabe si usted pedaleando le da con el pedal plan un dramazo ahorita creen que usted lo va a quitar yo tengo uno entonces nada más le déle para que le advierto que no intente quitarse esa vaina porque no puede salir el tiro por la culata nuestro que en paz de cáncer es compañero padrino por la misma razón ahora mismo está en perpetua digo que en paz de cáncer porque no sale de ahí cuando te muerdo que va a salir de la cáncer y fue por quitarse el grillete no se lo quiten vamos a adaptarnos a lo que la ley diga lo que no investigan yo creo que a ese lo está gritando y ya si me piden uno yo entrego a ñuco y quedamos todos sueltos si lo está gritando maestro piénsalo bien porque yuco no sirve de dos maneras no sirve de él dentro de la familia y si acaso hay que cuidar algún terreno o algo entonces si yo quiero hacer una siembra de pantapájaros para ponerlo una siembra maestro a que usted no se ha fijado en algo la ropa de ñuco déjame irla que es de todos los colores que se ponen estos colores de ropa lo bich ay esos colores sin nominar eso son los un perfume hermano que tiene ahora nuevo un cuba un cuba un cuba un cubo un cubo mitolin mitolin sabitel nada pues eso era vamos pa atrás pa el jingle lo dejamos vacío hombre hermano eso era todo yo pensé que usted iba la par de pétroles que tiene marido a hielo oye ahora y tú crees que hay cuartos mira como que nos están vigilando no nos apure vámonos le hicimos la broma el loco se sintió ya tú sabes y que no y por qué a mí esta gente no corre nada yo mire tiene que venir imagínate mira como te alcancé y te pasé como lo pasó el no oye no corre nada viste viste me voy a pegar aquí atrás merlina que le pasó a merlina mira merlina ah pero es verdad mira ven acá va gracie y mi 40 mil ven para que me lo entregue ven le culpan le culpan la bocina así antes de irme yo la voy a coger mira le debo la mitad discúlpame yo no tengo cuarto de nadie como que no poncho le va a gracie si es que tú te metes en muchos líos es como tú le vas a puñar a un policía que le atracó a un marinito pero que como quiera tú vayas a la policía y le dice un oficial me robó maestro esa gente tiene abuso de poder le paso el dato pero como tú pullo un policía aunque sea ladrón dígame maestro te doy un consejo a chavi que me cogió dos mil pesos prestado ayer y no me quiere pagar chavi le aconsejo así mismo que no le pague porque el ladrón que le roba ladrón tiene mil años de perdón y ese ladrón tan grilleteado o sea que no se va a cobrar mira que que me come que que me come ese bon y eso pero que es un cigarro que tú me dices claro y este para chuche dame uno ñuca de eso con chile mira me hizo fumarme un leño sin yo querer maestro mira me hizo fumarme un leño sin yo querer güey así no así no así que involucran a los panas así que involucran a los panas sin uno querer tú así no maestro que lo que tú quieres como eres chico me pasa esa rutina el maestro así no ñuñuca no está buscando la policía jodiendo con tu guau estoy mareado me voy a caer de la caminadora me voy a caer de la caminadora me voy a caer de la caminadora ay mi madre cada vez que ñuca va a san juan y vuelve a traer algo nuevo un leño loco no 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 a caminador ay guau mira que viaje se murió muerto mi madre maestro a ver si se cambia el busito ese que tiene porque ya tiene un bajo oye de que tú hablas oh si si que es lo que ustedes le están haciendo ahí mano tomando dentro del gimnasio bendito enano me dio a los dos eso es modeta mano ese bajo mano maestro el maestro apaga eso a todo el mundo por los consejos que le están dando el hijo dice si te vuelve a dar los consejos hasta usted le da oye vamos a ver esperate agárrate ahí agárrate eso tú también pa que le dé una galleta al maestro no 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 él no me va a dar una galleta me voy a sacar ay yo no le doy galleta no 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 pero yo le voy a conseguir una mujer nueva para que se olvide de ella yo estoy que yo no creo que yo no me voy a dar una mujer déjeme tranquilo mire mire no 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 venga acá que una pregunta usted me hace un favor yo creo que puede sonar feo usted sabe pero usted es la única dama que yo veo aquí yo tengo un amigo allá mire que está sufriendo por una mujer que lo tiene sufriendo yo creo que él se olvide de ella aunque sea usted le puede vender un sueño de que usted lo vaya a invitar una cita y que sea mentira yo se lo vendo pero me tienes que dar 5 mil por eso ya los 5 mil también 10 mil mínimo pero que yo tengo ya dale mínimo tú te vas a casa con él vamos a seguir disfrutándome no le importa nada usted no me tiene que preguntar como yo estoy soy mi mujer que me pregunta como todo pero no importa un brazo de distancia porque si me ven contigo al lado hay problemas maestro esa mujer anda con otro ahora mismo mira como usted te diga respetándola y anda con otro no importa que me pongan en cuello abraza lo ves no lo hagan maestro usted me puede decir que es más que esta gorra venga a ver ¿cuál? no ese hombre no lo hagan no te voy a 2.500 porque no terminas del trabajo ah porque no lo terminó porque no quise que yo lo termine bueno él no quiso pero da igual como quiera no se acabó pero mira algo es mejor que nada maestro esta es la diferencia mírelo bien a la lejera mírelo bien mírelo ahora ¿y para qué estás haciendo así? ¿qué mal que se agota? ¿qué mal que se agota? ¿qué mal que se agota? pero esa gorra le guarda la cabeza pero vamos a comprar una de esa ñuco a ver si le encontré la calva esa gorra es una maneta esa gorra para atrás pero podemos hacer truques más allá con eso espere debe terminar la flexión ¿qué mal que esa gorra? esa la gorra de la alfa no esa gorra yo la traje de pa allá donde yo ve pues no esa gorra tal te da espacio-tiempo mire 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 yo le hago así no vamos a matar que coja ¿el qué? ¿el qué? no aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no van a barrer van a barrer páralo ahí we aquí no aquí no yo no estaba aquí se mató Manuel se mató Filipino Tolentino yo te vea Valentino ¿y qué estás haciendo aquí? yo te dije a ti que no te quería venir a tirar en tu coro yo te lo dije a ti que no te quería venir a tirar en tu coro de mierda oye cuando yo te voy a ir a la calle a ti tírame que te voy a romper tu cabeza Valentino pues lo compórtate mano ¿y qué es lo que te pasa? ¿y qué es lo que dice el zorro de Fire 4? me entró a trompar hermano tú no lees así tú no lees así tranquilo compórtate hermano tú a los tígales ven acá ven acá zorrito ¿qué es lo que estás buscando problemas? yo vine a acción ¿son de pa? vine ¿son de pa? pregunta de Modelo pregunta de Modelo y me entró a trompar ¿son de pa? oye vete a conseguir esa noviecita vete y deja a todo tranquilo ¿a quién? esa noviecita mirale allí donde está consíguete esa y deja de estar buscando problemas oye ahora es un vaso de agua es un vaso de agua ¿cómo que un vaso de agua? que no se le niega a nadie nada